Saludos a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de este su canal favorito de Adomi en YouTube de Achievement Pregatos Y ya estamos aquí en el día 7, el día jueves de la primera semana del evento de Halloween Adomi 2024 Ya estamos completando la primera semana, increíble, y seguimos buscando esas condenadas calabazas moradas que siempre se nos andan cambiando de lugar Así es que si no quieres batallar en encontrarlas, siéntate, ponte cómodo y disfruta el video Porque a continuación te voy a mostrar la ubicación de todas y cada una de las calabazas moradas del día 7, del día jueves de la primera semana del evento de Halloween Adomi 2024 ¡Acompáñame! Achievement Pregatos Pues ya estamos aquí de vuelta y como ya saben, las calabazas moradas se dividen en dos partes Una parte que está en el vecindario, otra parte que está en la isla de adopción Así es que vámonos al vecindario para empezar la recolección de las calabazas del día 7, del evento de Halloween Ya estamos aquí en el vecindario, vamos a la entrada para dar inicio a la recolección del día de hoy Como ya saben, tenemos en este momento 0 de 25 calabazas moradas Vamos a dar inicio a esta recolección con la ubicación de todas y cada una de las calabazas del día 7 Y para empezar, nos encontramos aquí la calabaza típica que luego está en esta estructura en forma de H Que va a ser la calabaza número 1 La tomamos y nos encontramos aquí a un lado del túnel que nos lleva a la isla de adopción La calabaza número 2 Seguimos aquí y en la parte de atrás vamos a encontrar también otra calabaza en la parte de atrás del túnel La tomamos para que sea la número 3 Y ahora viendo el cartel nos vamos por esta calle Para dirigirnos a la parte donde se encuentran las dos calabazas que restan aquí en el vecindario Tenemos una de este lado, nos giramos un poco y tenemos esta otra Y con esto tenemos un total de 5 calabazas moradas en esta ocasión en el vecindario Nos dirigimos ahora sí a el túnel que nos lleva a la isla de adopción Para recolectar las calabazas que se encuentran en esta área Empezamos por irnos a la parte de abajo de este puente Donde encontraremos otra de las calabazas, la número 6 Seguimos aquí avanzando y nos vamos rumbo a la playa Pero en esta ocasión nos vamos por debajo de este puente Porque aquí vamos a encontrar otra calabaza morada La número 7 Seguimos aquí avanzando Y como se pueden dar cuenta aquí Entre las velas del barco Alcanzamos a ver otra calabaza morada Aquí medio escondida Esta es la número 8 Seguimos avanzando por aquí Para llegar a esta palmera que se encuentra al fondo Y tomar la calabaza número 9 Aquí en el palacio de justicia En este balconcito Nos vamos a encontrar otra calabaza morada La número 10 Y ahora nos vamos rumbo a lo que es El puente que nos lleva al campamento Y como se pueden dar cuenta Aquí más o menos a esta altura del puente Se ve aquí una calabaza volando en el aire Que es la número 11 Y ahora sí nos vamos al castillo que se encuentra en el cielo Y aquí podemos ver arriba de este techo Otra calabaza La número 12 Y seguimos ascendiendo al infinito y más allá Ahora tenemos que llegar hasta la parte más alta de este castillo Porque aquí se encuentra escondida Otra de las calabazas moradas La número 13 Ahora nos dirigimos A la parte interior del castillo Aquí del lado izquierdo podemos ver la primera de ellas Esta es la número 14 Luego del lado derecho vemos otra más La número 15 Seguimos avanzando por aquí al fondo Y a la derecha del portal Vemos esta ventana naranja Y ahí encontramos la número 16 Nos damos vuelta para regresar por donde veníamos Y vemos que en el techo está la calabaza número 17 Giramos un poco a la izquierda Y nos encontramos con la calabaza número 18 Subimos un poco más para llegar al carrito minero Y aquí vemos las últimas dos calabazas Y aquí vemos las últimas dos calabazas La número 19 Que encontramos al frente del carrito minero Y la número 20 Que se encuentra en la parte de atrás del carrito minero Finalmente hemos encontrado las 20 calabazas moradas Que están escondidas en toda la isla Como ya saben Esas son las calabazas que podemos encontrar Entre el vecindario y la isla de adopción Y las 5 calabazas restantes Las vamos a tener que conseguir jugando el minijuego Finalmente nos sale el mensaje de que está por iniciar el minijuego Del salto de cricket Que si queremos jugar Como nos faltan las 5 calabazas que restan Pues por supuesto que queremos jugar el minijuego Porque allí es donde las vamos a conseguir Que por cierto un saludo muy especial A MeliCM6096 Que me dice Ma que piensas sobre el costo de la P legendaria de Halloween Es caro o lo ves bien Pues bueno déjenme decirles que pues 140 mil dulces Que por ahí hubo un error En la subtitulación Mucha gente se espantó Porque pensó que iba a costar más de un millón de dulces Ahí si hubiera sido la cabosa Hubiera sido demasiado Pero 140 mil dulces Realmente no es algo fuera de lo normal Recuerdo mucho como En uno de los eventos de Halloween anteriores Salió una mascota El caballo de las justas Que tenía un costo de 150 mil dulces Y lo peculiar no era el costo Lo peculiar era que Lo sacaron en la última semana del evento O sea Ese es el detalle Que mucha gente Pues no había estado juntando dulces Como debería de haber sido Y a la hora que sacan una de las últimas mascotas Y a la hora que sacan una de las últimas mascotas Del evento de Halloween En esa ocasión Nos llevamos la sorpresa de que costaba 150 mil dulces Y resulta ser que teníamos solamente una semana Para hacer esa cantidad de dulces Entonces pues si Ahí si realmente Pues te da el patatuz Como decimos Acá en México Como locos Haciendo dulces Para conseguir El caballo de las justas Así es que La mera verdad 140 mil dulces No se me hace tanto Si tomamos en cuenta Que estamos ganando 3000 dulces Por minijuego Realmente No es tanto Estamos hablando De que estarías ganando 18 mil dulces Por hora En 10 horas Harías 180 mil dulces Evidentemente Pues 10 horas Jugando una hora Al día Es poquito Lo que realmente Tendrías que jugar Para comprar Una mascota Ahora Si quieres comprar Las 16 Para hacer la versión Mega Neon Pues ahí Si vas a tener que jugar Un buen rato Bastantes horas Para compensar El costo De lo que es la mascota Pero en realidad No está fuera De lo normal Normalmente Una mascota legendaria Te anda costando 120 mil Entre 120 mil Y 150 mil Dulces O incluso En los eventos De navidad 120 mil 150 mil Galletas de jengibre Bueno chicos y chicas Pues ahora ya saben Donde se encuentran Todas las calabazas Moradas Del día 7 De la segunda semana Del evento De Halloween Adomi 2024 Y con ello Van a poder Seguir incrementando Las calabazas Que van a poder El día de mañana Canjear Por las mascotas Que ya Ya podemos Comprar la mascota De calabaza Si no me equivoco Ya debemos Poder comprarla Y evidentemente Los accesorios Recuerden que los accesorios Se van El día de mañana Viernes Como pueden darse cuenta Aquí ya dice Termina en 23 horas Los accesorios Los objetos Se van El día de mañana Viernes A las 9 de la mañana Hora del centro México Con la Segunda Actualización Del evento De Halloween Adomi 2024 Las mascotas No Las mascotas Se quedan Pero yo les recomiendo Si quieren tener La colección completa Pues compren Los accesorios Antes de que se vayan Para que no pierdan Esa oportunidad Chicos y chicas No olviden Dejar su like Importantísimo Que dejen su like Antes de que se vayan Y también Es súper importante Que se suscriban Al canal Si es que Aún no lo han hecho Activen la campanita De suscripción De YouTube Con todas las notificaciones Para que no se pierdan Ningún directo Ningún en vivo Ninguna publicación Ningún video Ninguno de los eventos De sorteos De este Su canal favorito De Adomi En YouTube De Achievement Predators Estén pendientes Porque vienen Muchas sorpresas En este canal Para que celebremos Juntos El día de muertos Y Halloween Cuídense mucho Y nos vemos El día de mañana En un nuevo video De la ubicación De las calabazas En el día 8 Del evento La segunda semana Del evento De Halloween Adomi 2024 Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Hasta luego Bye Gachignan Predators